Dice, hay de los puntos singulares y con ayuda de ramas infinitas, y si son máximos o mínimos, representan. Por ejemplo, este. x cubo menos 3x cuadrado. Entonces te dije, lo primero que tienes que hacer es calcular los límites. Recuerde que cuando había un polinomio solo se tomaba la de mayor grado y al cubo, más infinito es más infinito y menos infinito al cubo es menos. Si te interesa, para dibujarlo luego. Y directamente en las polinómicas, el dominio es todo R, el dominio era todo R, se pasa directamente a la derivada. A estudiar el signo de la función. Digo el signo de crecimiento y decrecimiento de la función. La derivada es 3x cuadrado menos 6x. La igualaba a cero. La resolvía. Me sale x igual a cero. Y x igual a dos. ¿Vale? Hace mi rayita. Estudio el signo de la derivada que me dice los máximos y los mínimos que van a hacer cero y dos. Y cuando es creciente y decreciente. Y elegía un número de cada trozo. Por ejemplo, el menos uno. El uno y el tres. Y sustituía. En la derivada, f' de menos uno. Aquí sería menos tres negativa. Perdón. Positiva. Queda nueve. Menos uno, seis, más tres, nueve. F' de uno. Si es negativa, es menos tres. F' de tres. Sería. Queda que el número de cuatro es veintisiete menos dieciocho, nueve. ¿Vale? Entonces aquí es creciente, decreciente, creciente. Tiene un máximo en el cero y un mínimo en el dos. Y ya pasa directamente a hacer una tabla para dibujarla. Yo ponía menos infinito, menos infinito, para ayudarme. O que me va a ayudar. Infinito, infinito. Y con poner cero y el dos. Pero para sustituirlo, lo sustituí aquí en la función. Para saber por dónde pasa. Para cero vale cero. Y para dos vale... Menos cuatro. ¿Vale? Entonces me queda. Pasa menos infinito, menos infinito. Es que tiene una rama parabólica aquí. Más infinito, más infinito. Es que tira por aquí. Cero, cero. Un máximo. O sea que hace así. Dos menos cuatro, un mínimo. Dos menos cuatro es aquí. Hace así. Y uno esto. Y esa es la función. Pídate en la gráfica. Y ahora apunta c, pero vamos, vuélvete loca. Pídate en la biblioteca. ¡Gracias!